¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos con una nueva entrega de ¿Qué ver esta noche en televisión? Hoy es martes, día 3 de noviembre de 2020 y podemos encontrar en la 1 Masterchef que se trata de famosos cocinando para que unos jueces valoren más o menos qué tal se les da eso de estar entre fogones Aquí el mayor misterio es hasta dónde llegará Josie y su glamour En la 2 van a poner algo que no saben ni ellos porque pone programa a determinar Entonces pues nada sorpresa, si te quieres sorprender pues ponte la 2 En Antena 3 tenemos a Carmen Marchi que visitará el hormiguero y luego la serie Mujer de Antena 3 que pues como ya dije ayer está protagonizada por una mujer En la 4 siguen las nuevas citas de First Dates y luego la serie esta del virus que bueno nos suena de algo que se llama Soft Zone Si no me recuerdo mal, espera que lo estoy mirando La serie del virus O sea, más no te puedo decir Luego en Telecinco, peor imposible Van a poner una película que no la han puesto una, la han puesto dos o tres veces que es La Guerra del Planeta de los Simios ¿Qué le parece? Impresionante Y luego en la sexta, por favor que lleven un caldito, un cafetito a Ferreras Porque lo va a necesitar 15 horas de arrojo vivo Desde las 10 de la noche hasta las 2 de la tarde Cosa así más o menos, impresionante Por lo tanto, al día siguiente Lo que es el programa Aruceros Se podrá ver en Neox en su horario habitual De 7 y media a 11 de la mañana en Neox Aruceros Y nada, pues lo que yo recomiendo ver esta noche Pues ponte una peli de Netflix Es más interesante ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!